Sin carta de ruta El mundo errante en el ancho mar Saliste de puerto seguro Tras tus aventuras Movido por tu gran locura Quisiste zartar Se tejen densos nubarrones Muy cerca de ti Comprende que este mal tiempo Está por venir Ya puedes sentir los azotes De los fuertes vientos Las olas con toda su furia Vendrán sobre ti Vas a naufragar barquito Vas a naufragar Si sigues navegando errante En el ancho mar Vas a naufragar barquito Vas a naufragar No tardes en pedir auxilio A tu capital Soñaste con solca los mares Vagar y vagar Quisiste ser libre Quisiste ser libre A tu antojo De todo escapar Pensaste que sería fácil La gran aventura Sin carta de ruta Sin carta de ruta Y sin vela Y sin capitán Avista al puerto O barquito Llama al capitán Informa que estás en peligro En medio del mar Seguro que cuando se enteren Vendrá a buscarte Tan solo no tardes en peligro Tan solo él puede librarte Vas a naufragar No tardes en pedir auxilio A tu capital No tardes en peligro No tardes en peligro Si tu 건� centers Y sin capitán No tardes en peligro Que laughing La gran aventura Addles une Las nobel Que se entrojo En medio del mar Vas a naufragar barquito, vas a naufragar Si sigues navegando errante en el ancho mar Vas a naufragar barquito, vas a naufragar No tardes en pedir auxilio a tu capitán Vas a naufragar barquito, vas a naufragar Si sigues navegando errante en el ancho mar Vas a naufragar barquito, vas a naufragar Vas a naufragar barquito, vas a naufragar barquito, vas a naufragar